Gracias por la invitación, porque yo soy parte de la negociación, por poder compartir. Yo voy a tener el desafío de hablar de los desafíos de la educación y también cambio la escala, voy a hablar más de políticas públicas, más de los desafíos de la macropolítica y de lo que yo creo que son los desafíos de la etapa que comienza en diciembre y algún desafío de acá a diciembre, entendiendo que la hipótesis más probable es el cambio de gobierno. A mí me parece que el primer desafío que hay es ir resolviendo los temas de la agenda incómoda, que no hay que retrasarse en eso. Digo agenda incómoda, aquellos temas nucleares que siempre cuesta mucho resolver cuando uno está en la gestión pública. en el tema educativo. Recién Patricia planteaba uno, disciplinas o áreas de conocimiento, una discusión que cuando miramos el secundario nos cuesta mucho. Pero la agenda de los temas difíciles es una agenda amplia. Yo digo porque en general si no discutimos las cosas que es fácil ponernos de acuerdo. Y aparte discutimos poco cómo, entonces decimos que todos los chicos tienen que ir a la escuela, que universalizar la educación inicial, que tengan que haber más horas de clase, todas las cosas que están en las agendas cotidianas. Después hay temas, hay núcleos que nos cuesta definir. Me parece que yo no voy a hablar de la agenda incómoda porque no es el motivo de este encuentro, pero digo que hay que construirla y no solo construirla sino tratar de ir resolviendo. Porque yo pondría dos ejemplos solamente. Una es, ¿vamos a dar más autonomía escolar o no vamos a dar más autonomía escolar? La escuela, en general, tiene bastante autonomía pedagógica. El aula tiene una bastante autonomía pedagógica. Cuando entra al aula, hemos dado clases en la dictadura. Entra a dar aula y tiene un margen de libertad. La escuela no tiene una sola autonomía administrativa ni financiera. Tiene pocas resoluciones en el armado de sus equipos. Y los proyectos educativos no están vinculados al concurso. Los proyectos particulares. Eso hay que discutir. Yo pongo un título más general. ¿Qué preferimos? ¿Continuidad de proyecto o movilidad docente? Porque son incompatibles. Si nosotros defendemos el derecho a la movilidad permanente de los docentes, de sus cargos, va a entrar en colisión con un proyecto educativo de continuidad. Ese es un tema que hay que discutir. Los institutos de formación docente son temas que tenemos que asumir y discutir. Sí. ¿No? Incluso en esa agenda incómoda hay temas que el actual gobierno los planteó mal. Yo diría, en algunos, pésimamente. Pero eso no significa que no sean temas de agenda. Aunque se haya sido planteado mal. No podemos eludir. A mí me parece que hay temas como la repitencia, que es un tema muy incómodo. Y que hay que también ver cuando evaluamos la continuidad o nueva continuidad de un chico en un grupo etario. Lo vamos a seguir decidiendo anualmente. Lo vamos a extender a ciclos. Creemos que la repitencia favorece la mejora del aprendizaje. La evaluación me parece que es un tema de agenda incómoda y que tenemos que asumir. O sea, me parece que ese es un desafío grande que tenemos. Esto está unido a otros desafíos. Uno es un desafío político. Si va a ser la educación es prioridad en serio. Yo diría, el mayor desafío si estamos... Ahora voy a hablar desde la política. Después vuelvo más a la docencia. Si la política está dispuesta a ponerle la misma energía al tema de la niés y la adolescencia que le ponen el cierre de listas. ¿No? Ese es un interesante desafío. Si somos capaces de quedarnos hasta las 4 de la mañana enojados y gritando por ver cómo resolvemos el problema de las injusticias en la niñez y la adolescencia como le ponemos el día que se cierran las listas. Esto implica un desafío de decir, bueno, la educación es prioridad. Bueno, vamos a discutir cómo financiamos esa prioridad. Y además, ¿con qué liderazgo político? Con el del ministro no lo alcanza. Porque en general el ministro ejerce liderazgos políticos que entran en coalición con el resto del gobierno. ¿Por qué? Porque se lleva una masa de dinero muy grande del presupuesto. Y aparte con el resto del gobierno no entiende la educación. Ya que explicarle que una hora son 45 minutos es un problema bravo. Entonces no se odia. Me parece que entonces, por lo tanto, hay un desafío político de prioridad muy grande. Creo que hay un desafío que es más fácil. Pero, digamos, fácil porque están hechas las bases. Pero muy difícil en discutir los caminos y el cómo, que es aplicar las leyes. Me parece que ese es un gran desafío. Hay dos leyes que en la Nación y en la Provincia de Buenos Aires, yo sé más de educación, no tanto de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, que acá hay especialistas en eso. Pero en la Provincia de Buenos Aires, por lo menos, está la ley de protección y está la ley de educación. Y eso hay que aplicarla así. Me parece que ese es un inmenso desafío. Y hay consenso. Y ya fueron votadas. Y votadas con gran... En alguna unanimidad y en otras con inmenso consenso. Me parece que ese es un desafío muy grande. Y creo que otro gran desafío es saber bien qué vamos a transformar. Qué queremos transformar. Y teniendo conciencia que cuando uno entra en un proceso transformador, no tiene por qué transformar todo. Pero tampoco transformar nada. El nombre del realismo. Es fácil ser realista cuando uno no quiere transformar nada. Pero me parece que tenemos que tener una agenda de transformación. Porque si no se nos va a caer la idea de inclusión. En el sentido que... ¿Por qué creemos que vamos a incluir a los chicos que el sistema expulsó? Si no transformamos el sistema. ¿Por qué tenemos esa ilusión de creer que los recuperamos para ponernos en el mismo lugar que los expulsó? ¿Por qué no los va a volver a expulsar? Entonces me parece que tenemos que pensar más... No digo que hay que pensar en la inclusión. Aunque es una palabra tan desgastada, tan usada, una hermosa palabra y un gran objetivo, pero desgastada y me parece que tenemos que ver dónde transformamos para que la inclusión sea real. Y por otro lado, me parece que otro desafío, que también fue planteado acá y vos, Patricia, es el tema del conocimiento. Me parece que un gran desafío es cómo podemos correr un poco la educación de esa frontera tan pegada a las políticas sociales o al desarrollo social o a la acción social o la contención social y la podemos equilibrar vinculando la masa de conocimiento. Porque si no, parecería que hay un área de ciencia y técnica que produce conocimiento y hay un área de educación que lo único que hace es contener socialmente. Y entonces me parece que ese es un inmenso desafío y también pensar el conocimiento como retención. Porque cuando se conoce, se valora, y cuando se valora, cuesta más abandonar. Yo creo que hay otro desafío, pero que es más macro, que la escuela tiene mucho que aportar, pero es un tema más de política nacional, que es transformar el conocimiento en PBI. Y después transformar el PBI en bienestar del pueblo. Me parece que esos son caminos a llevar adelante. Con lo que esto implica otro desafío, que es entender que el pueblo es objeto del desarrollo. No es solo objeto del desarrollo, sino que además se necesita un conjunto dispuesto a este desarrollo. Para eso vienen otros desafíos, que a mí, sencillos, pero que a mí me parece que hay que afrontarlos como lo sencillo muy dificultoso. Lo primero es tener clara la realidad y la situación de desigualdad y de pobreza que vive gran parte de la infancia y de la adolescencia en la Argentina y sus familias y su historia estructural. Y ese es un inmenso desafío, ¿no? Educar a la extrema pobreza y sacarlos de la extrema pobreza. Yo realmente diría que el primer desafío que tenemos es que la gente nos revuelva mal a basura. Casi el gobierno tendría que hacer otra cosa hasta que eso se termine, ¿no? Que esa indignidad que estamos viendo en el paisaje urbano cotidiano desaparezca. Porque si no, uno cree que va a tener la escuela ideal en una sociedad tremendamente desigual, desigual injusta. Pero, además de eso, nosotros tenemos el desafío de educar a todos. Y cuando decimos todos, tenemos que poner de acuerdo que son todos. Cuando digo todos, todos. Todos son los que tienen ganas de estudiar, los que no tienen ganas de estudiar, los que tienen capacidad para aprender rápido, los que tienen más dificultades para aprender, los que a la familia los alientan a que estudien y los que a la familia los alientan a que no estudien o que los han abandonado. Todos es todo. Todos son los que tienen dificultades institucionales. Y eso implica una transformación muy grande, más en el secundario, donde la impronta de aquella historia muy reciente, que se vio muy recientemente, que es el espacio selectivo de la educación argentina, es muy desafiante. Y ahí hay otro desafío. ¿Cómo hacemos para dejar de expulsar el nombre de la excelencia educativa, como hacía la escuela secundaria, pero enseñamos el nombre de la inclusión? O mejor dicho, no dejemos de enseñar el nombre de la inclusión. Por lo tanto, esto también implica otro desafío, que es empezar a pensar la inclusión, no solo desde el ingreso a la escolaridad, sino de eso y de los resultados de ese egreso. Y por último, de esta rápida introducción, y por otra vez, creo que es un gran desafío de poder hacer lo que tenemos que hacer cada uno, con cierta generosidad, en el sentido político de las políticas públicas. Yo creo que en la próxima etapa necesitamos ministros menos angurrientos, que no quieran tener demasiado poder, sino que tengan un pequeño poder donde resuelvan los problemas que tienen que resolver. Bueno, digo, porque siempre hay tironeos en la formación profesional, en el trabajo o en la educación, la discusión sobre el tema de las universidades, el sistema científico-tecnológico y la educación. Y me parece que es una etapa de distribuir poder en lugar de acumular poder. Y eso se tiene que dar en todo el sistema educativo, pero también a nivel regional y a nivel de la escuela. Para esto, me parece que el otro gran desafío es entender el mundo. Los pibes que van a entrar a la escuela el año que viene, digo, a la escuela que las clases medias han decidido que sea obligatoria, que es la sala de tres, y que las clases más pobres les cuesta a veces encontrar vacantes, pero hay menos jardines infantes en los barrios pobres que en los barrios más acomodados. A pesar de los esfuerzos que hacen las comunidades cuando falta el Estado, a partir de la propuesta de jardines comunitarios, por ejemplo. Pero bueno, cuando el Estado está ausente, los ricos privatizan, los pobres se organizan. No hay vuelta. Y me parece que hay que entender el mundo en que vivimos. Yo creo que ese es un gran desafío, de saber que los chicos que van a entrar el año que viene, a la sala de tres, decía, van a ser trabajadores del 2040. Por lo tanto, tenemos que imaginar el mundo del 2040. ¿Cuál va a ser la industria del 2040? ¿Cómo va a ser el campo del 2040? ¿Cómo van a ser los servicios del 2040? ¿Qué requerimientos va a tener ese mundo? ¿Qué conocimientos? Es una tarea muy difícil, la de pensar el futuro. Pero bueno, nosotros hemos ubicado una tarea que es el futuro. Y por lo tanto, yo creo que un desafío de la escuela es enseñar la contemporaneidad. Enseñar cómo vivir en el mundo contemporáneo. En el que ahora se llama la cuarta revolución industrial. O en el lenguaje sintético de las nuevas comunicaciones 4R. Pero la verdad es que tampoco vale la resistencia a esa situación. La historia enseña que uno no resiste a esas oleadas de cambios tecnológicos y productivos. Y está la nuestra. Con sus ventajas, algunas, democratizadoras en cuanto al conocimiento, me parece. Gracias a la oleada que comenzó por internet y que continuó con la PC personal y que revolucionó todo este aparato impresionante. Entonces, bueno, me parece que entender la contemporaneidad es importante y entender que este mundo contemporáneo necesita ingenieros, pero también necesita de humanistas. Y necesita de humanistas contemporáneos, no humanistas nostálgicos, preindustriales. Y latinoamericanos, no universales, sin identidad. Y me parece que ese es un inmenso desafío de la educación. Y yo creo que aparte la educación debe transmitir historicidad también, porque es muy difícil entender el mundo contemporáneo sin identidad. Sin identidad propia. No para aislarse, pero sí para dialogar desde una fortaleza con el resto del mundo. Ahí vamos a tener un rival que es el conservadorismo, ¿no? La ignorancia es un rival, los prejuicios son un rival, el acostumbramiento es un rival. Cortázar decía, hay unos hombres pocos que viven desacostumbrándose. Bueno, me parece que es un gran lema para la educación. Pero bueno, el conservadorismo va a ser, siempre es un rival. Los dos conservadorismos, el clásico, que piensa que en el futuro va a ir solo pasado, por lo tanto con restaurar basta. Siempre hay un pasado brillante y glorioso y de edad de oro que uno nunca sabe dónde estuvo, pero que es siempre evocado. Y un conservadorismo más novedoso que es el de que en el futuro solo hay futuro. Y por lo tanto no hay historia. Y no hay pueblo acumulando experiencia. Y no hay cultura. Y no hay continuidades. Me parece que esos son dos desafíos muy grandes. Yo creo que el otro desafío es educar para la independencia individual, para que los chicos puedan pasar de la adolescencia, de la juventud, a la madurez, con criterios propios de manera independiente. Para ellos hay que escucharlos y dejarlos hablar, participar y abrir el juez. Eso es un desafío muy grande. Y otro desafío es educar para el desarrollo del conjunto de la nación. Lo que es que estamos frente a eso. Yo creo que la Argentina tiene algunos retos. No repetí el desafío cada rato. Tiene algunos retos o desafíos que la escuela es fundamental para que ocupan. Yo voy a elegir cuatro, pero seguramente ustedes tienen otros. No es que yo monopolizo o creo que tengo claro todo lo que hay que hacer. Para mí hay cuatro problemas serios que si la escuela no los aborda van a ser difíciles resolverlos. El primero es el de transformar la matriz productiva de la Argentina y entender que vienen formas nuevas de trabajo y por lo tanto la escuela tiene que educar para la transformación productiva y las transformaciones laborales. El segundo desafío que tiene la Argentina y que la escuela es imprescindible es que tenga que ser una revolución de la convivencia social. La verdad es que este grado de desigualdad impide la convivencia. La extrema pobreza, la indigencia, el descarte, la marginalidad impide la convivencia. Pero además después la escuela tiene que enseñar a respetar la ley y la ley es regla de juego, nos ponemos todos para poder vivir juntos y generar espacios de diálogo valederos y de confrontación que enriquezca. Esto también forma parte de un dilema, por lo menos en las ciencias sociales yo me lo planteo como transformación incómoda que es ¿vamos a reemplazar una mirada por otra exclusivamente o vamos a trabajar más en las libertades del debate y de la confrontación de ideas? Esa es una cosa que uno tiene que discutir. Por lo menos en áreas donde el ideal del pensamiento único es muy tentador. Lo que pasa es que hay uno de los pensamientos únicos que se ha transformado tan natural que parecería que no era el pensamiento único. Entonces 150 años de pensamiento único al que podemos llamar generalizando liberal se ha transformado en el pensamiento natural. Para eso no se reemplaza con otro pensamiento único sino con otra construcción de pensamiento. Si queremos tener un estado de libertad y no un estado autoritario entonces a mí me parece que ahí hay un desafío la Argentina necesita que la escuela eduque para la convivencia y eso va a ayudar a un tercer desafío que tiene para mí la Argentina que es profundizar la democracia y por lo tanto la escuela tiene que educar para profundizar la democracia. Y profundizar la democracia implica experimentar también. Una democracia más experimental que sabe que a veces hay error y se puede volver a corregir y móvil, más flexible pero que rompa los roles predeterminados. La escuela tiene que romper los roles predeterminados. Por lo tanto, yo en muchos ámbitos que voy acá no porque todos ustedes son especialistas pero en muchos ámbitos que voy hay que decirles mira, el sistema educativo que nos formó a nosotros no existe más. Más que nada en toda esa discusión que hay entre educación y trabajo donde se cree que cuando se dice educación y trabajo hablamos de escuela técnica como si el resto del sistema educativo no tiene que enseñar a trabajar. Y aparte ya no existe más la escuela comercial, normal, industrial y agraria o existe en otro contexto ojo, yo creo que toda transformación se tiene que hacer con esas tradiciones creo que fue el gran error de los 90 querer transformar rompiendo la tradición pero sabiendo que no hay restauradora la tradición y que aparte todo lo que ocurre en la escuela es pedagógico y todo lo que hace la educación es para trabajar y todas las escuelas enseñan teorías también no hay que hay unos que como son más pobres van a aprender a usar el torno que no importa que piensen demasiado y que aparte si son felices o no tampoco implica mucho y si le damos posibilidades de arte o de humanidades eso no importa porque van a ser obreros más o menos calificados y otros que no necesitan trabajar porque van a ser dirigentes y ese modelo mitrista ya no existe más porque la sociedad no existe más aquella que algunos raramente anhelan por lo tanto, bueno me parece que ese es un gran desafío hay buenas razones yo creo que hay muy buenas razones para ejercer este desafío y una razón es que la educación es un derecho y la verdad que ya defender eso frente a cualquier intento de mercantilización o cualquier intento de fragmentación o de aumentar las desigualdades ya vale la pena me parece que también hay otra razón y que es que el conocimiento es el núcleo de la soberanía en la actualidad hoy en el conocimiento en la ciencia en la tecnología se dirime la soberanía nacional y me parece que hay otra razón que es la justicia social la justicia social hoy y la educación van juntas no hay justicia social sin justicia educativa eso me parece que son son razones muy muy poderosas para para trabajar y después pensar resultados ese es otro desafío que resultados queremos porque tenemos resultados alarmantes y tenemos un sistema que igual funciona bien a pesar de los ministros y del sistema burocrático y sin ellos no podría tampoco existir y tenemos un colectivo profesional que merece ser respetado tal vez mejor formado acompañado durante toda su carrera pero que tiene el promedio profesional que tienen casi todas las profesiones en Argentina no es justo que tengamos a la docencia en un lugar tan peyorativo que se acrecienta en los marzos en que los docentes piden mejoras salariales entonces me parece que hay que trabajar mucho en el tema de es un gran desafío la capacitación docente y tener claro los objetivos los objetivos que buscamos bajar aumentar la escolaridad en todos sus términos la escolarización pero aparte aumentar las horas de trabajo y los días de trabajo me parece un desafío grande bajar el abandono bajar en todas sus formas en la complejidad de lo que es el abandono y la no terminalidad y cumplir con la obligatoriedad que la ley impone porque es una decisión del conjunto del pueblo argentino me parece que es un desafío muy grande y elevar los aprendizajes también es un desafío grande que creo que lo tenemos que hacer sin enojarnos con las pruebas PISA por más que sean buenas o malas por más que sean de la OCDE o de la Unión Europea o de los sistemas privados pero si los pibes no saben leer y escribir o no saben lógica bueno no saben por más que lo marque que el termómetro sea cualquiera de los instrumentos los mejores instrumentos son los que más cuestionamos por su origen su origen ideológico a veces hay que ser realistas hay que ponerle ponerle mucha mucho énfasis en cuáles son los resultados que queremos que queremos obtener ese es otro otro inmenso desafío y el mayor desafío es este tener claro que la inclusión para los que nos dedicamos a la educación es cuando egresa es el egreso igualitario ese es el mayor éxito de la inclusión por supuesto que si no ingresan no hay egreso pero a veces el abandono del aprendizaje aunque no se abandone la escuela también es un fracaso y esta sociedad necesita el conjunto de sus habitantes no de una elite de sus habitantes o de un grupo determinado de sus habitantes ahí me parece que es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante bueno aplausos